Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como comentamos en el anterior vídeo del campeonato mitológico de España de Don Benito, veremos a los mejores jilgueros mayores del concurso. Este vídeo me lo habéis pedido muchos, por lo que espero que os guste y disfrutéis y sin más, ¡empezamos! ¡Suscríbete! 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 En la parte de abajo, en la parte de abajo, en la parte de abajo, en los comentarios. Aplausos Gracias. 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 Espero, como siempre, que os haya gustado. Si es así ya sabéis, compartid el vídeo con otros compañeros por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para que todos puedan disfrutar de estos bonitos ejemplares. Si no estáis suscritos al canal lo podéis hacer gratuitamente pulsando aquí debajo en el botón rojo de suscribirse y activando la campana de notificaciones para que recibáis un nuevo vídeo todas las semanas. Por aquí arriba os dejo la tercera parte del campeonato de España y como siempre, les espero en el próximo vídeo. Gracias.